La resolución es bastante clara, es muy clara. Enumera claramente que las horas libres, que en realidad no deberían existir partiendo de ahí, porque lo óptimo es que el chico tenga todas las horas ocupadas en hora clase. Pero bueno, también sabemos que los profesores toman las licencias de acuerdo al régimen de licencia por las diversas causas que se consideren, y que la escuela tiene personal desde el preceptor hacia arriba, podemos decir, mucho recurso humano, que lo que está pidiendo esta resolución es que estas personas que han tomado cargo, se hagan cargo de esos espacios que el profesor asiste. Salió una nueva ley que dice que nos tenemos que quedar en las horas libres dentro de los cursos y en realidad no haciendo nada porque los profesores no están capacitados ni las preceptoras. y eso es lo que no nos gusta y por eso es lo que estamos peleando. Lo que nosotros pedimos es profesores capacitados para darnos esos talleres de horas libres y talleres que a nosotros nos interesen, deporte, drogadicción, cosas que están pasando afuera de la calle, porque si nos quieren adentro de la escuela, nos vamos a quedar adentro de la escuela porque queremos estudiar. Pero lo que pedimos es profesores capacitados, porque docentes y preceptores no están capacitados para talleres de deporte, sexualidad, drogadicción y todas esas cosas. Por ahí salen a la galería o cosas así y eso es lo que no les gusta a los directivos y nos regañan y nos molestan, ¿no? Pero entonces lo que pedimos es que nos den una respuesta. El inconveniente realmente es el que vienen a plantear los chicos y los profesores que no hay personas que puedan llevar a cargo estos espacios. La resolución también permite y da opciones a una multiplicidad de formas de llevar adelante estos espacios sin profesor. No apunta solamente a que sea el preceptor que se tenga que hacer cargo de la materia o reemplazar la materia del profesor. Se habla de talleres, se habla de la posibilidad de ver películas educativas, se habla de la posibilidad de que desde el mismo chico salga un interés para trabajar.